Buenos días a todos, tanto a los que estamos aquí en este aula presencial como los que nos están escuchando en streaming. Quería disculpar en primer lugar la ausencia del rector a este acto y, por supuesto, darles bienvenida al mismo a la Universidad Politécnica de Madrid y, naturalmente, a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistema de Telecomunicación. Quisiera agradecer a su director, don César Sanz, y, naturalmente, siempre detrás de estos eventos siempre hay alguien que realiza un equipo, que realiza unos esfuerzos y, al final, contribuye a que este acto sea un éxito. Entonces, gracias, César. Y, bueno, esperemos que el alojar aquí este acto del Cuarto Encuentro Internacional sobre Responsabilidad Social-Tecnológica sea un éxito. También quisiera agradecer a don Enrique Varela, presidente de la Fundación Tecnología Social, por confiar en la Universidad Politécnica de Madrid y en esta escuela para la realización de este Cuarto Encuentro. La cuarta edición del mismo se realizó en el año 2013 y desde que se celebró... Bueno, esta es la cuarta edición, perdón, es la cuarta edición. La segunda se celebró en este centro y, desde luego, desde entonces parece que ha habido un maridaje entre la Fundación y este centro. Así que creo que es un doble motivo de satisfacción, tanto para la escuela como la Fundación. Primero, este maridaje que permite la continuidad de estos encuentros. Ya es el cuarto y esperemos que haya un quinto y sucesivos. Paso la palabra a don César Sanz, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas de Telecomunicación. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, para mí vuelve a ser una vez más, por tercera vez, un placer el hospedar en la escuela y el dar soporte en la medida de nuestras posibilidades a un evento como este, que yo creo que tiene una gran relevancia por cuanto, bueno, pues a menudo en el ámbito de la ingeniería solemos tender a dedicarnos a pensar más en el desarrollo, en el producto, en el invento, en la tecnología o en el servicio, y no tanto o no siempre o no lo suficiente en el usuario de esa tecnología o de ese servicio o de ese producto. Entonces, yo creo que no perder esta referencia, este contacto con el usuario, con la parte social y este puente que nos tiende, esta colaboración, como ha mencionado el vicerector, pues ya parece que se va estabilizando con la Fundación Tecnología Social, por la vía de su presidente Enrique Varela, y la escuela, pues nos permite estar y mantener este contacto, como digo, que yo creo que es muy provechoso para ambas partes y esas sinergias son siempre positivas. Simplemente, bueno, dar la bienvenida tanto a los que están aquí como a los que nos están siguiendo por streaming. Agradecer a la Fundación que vuelva a contactar con nosotros para ayudar y colaborar en la organización de este evento. Agradecer también la presencia de José Ignacio Alonso como autoridad académica de la Universidad para inaugurar esta cuarta edición del encuentro de responsabilidad social tecnológica. Y agradecer, pues, al equipo que ha estado trabajando y particularizo la persona de Rafael Herradón, subdirector de la escuela, que es el que ha estado con su gente, pues, organizando todo esto de manera que todo funcione. Espero que aquellos detalles que siempre surgen en una cuestión como esta, que no vayan todos los finos que nos hubiera gustado, pues, no lo sepan disculpar, pero yo confío que como ya hay cierta experiencia y cierta veteranía, seguramente la jornada va a ser un éxito y espero que las sesiones que se presentan en el programa y que supongo que ahora nos ampliará Enrique, pues, sean de interés y resulten satisfactorias y generen un debate interesante que yo creo que al final es el principal objetivo de este tipo de de este tipo de eventos. Sin más, bienvenidos y muchas gracias a todos por organizadores, patrocinadores y asistentes por ayudar a que este acto sea un éxito. Gracias, César. Tiene ahora la palabra don Enrique Varela, presidente de la Fundación Tecnología Social. Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, a los que estáis en directo aquí y a los que nos estáis siguiendo por streaming. Desde luego, hacer hincapié y volver a agradecer por tercera vez consecutiva, efectivamente, esta es la cuarta edición del ERST. La primera se celebró en el Parque de Miramón de San Sebastián, allá por el 2009, y hasta 2012 no volvimos a retomar. Y ya retomamos aquí, en estas aulas, en esta escuela, con la que nos unen muchos lazos, primero porque la Fundación Tecnología Social y la Universidad en general están unidos, tenemos bastantes colaboraciones con bastantes universidades de España, y en particular con esta escuela nos unen, y con esta universidad, con este campus de la UPM, nos unen lazos incluso de amistad y humanos, empezando por la relación que teníamos desde siempre con Miguel Ángel Valero, que ha acabado siendo patrono nuestro, que lo es, y que tuvo la idea de sugerir que hiciéramos este maridaje del que hablaba el vicerrector hace unos minutos, que ha dado como resultado que la universidad se interese por la tecnología social y que nosotros nos sigamos interesando por la universidad, que creo que es lo justo y lo necesario. Es muy necesario que las carreras de ingenierías, y en concreto las especialidades que salen de esta escuela, por ejemplo, se tenga en cuenta a la persona, que es muchas veces ignorada cuando se hace tecnología. Simplemente se hace y la persona después se adapta. Debería ser al revés, por muchas razones, y eso lo intentaremos demostrar en este encuentro y después os contaré con más detalle. Pero debería ser al revés, simplemente, bueno, por varias razones, pero una de ellas, probablemente la más importante, cuando uno ya sale de la universidad y tiene que vivir, porque es nuestro público, es nuestro cliente. Si dedicamos la tecnología a la persona y si tenemos personas satisfechas, tendremos más compradores. El target se agrandará y venderemos más. Pero también el aspecto social. La tecnología está creada para empoderar a la gente. Desde que alguien, supongo, cogió una piedra y se dio cuenta que podía clavar algo, que ya estaba utilizando tecnología, estaba utilizando algo que lo potenciaba. Y desde que alguien inventó, después de Da Vinci, algo que volara de verdad y que nos lleve a Nueva York, no es porque seamos disábicos, porque no volamos, sino porque necesitamos volar. Y en ese contexto, la relación, como decía, entre nosotros y esta escuela, entre la Fundación Tecnología Social y esta escuela, se ha ido fructificando. A través de las dos ediciones anteriores hemos hecho amigos, pero en todos los estamentos, desde Rafa Herradón, que se ha citado hasta los conserjes, que nos ayudan y nos proporcionan ideas. Y esperemos que, como decía tanto el vicerrector como el director de la escuela, a los que vuelvo a agradecer el hosting de este evento, esperemos que esto sea algo más que un principio, pero ya se siga desarrollando esta gran amistad. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tus palabras. Y bueno, antes de declarar o de inaugurar este evento, lo que sí me gustaría era dirigirles unas breves palabras. Yo creo que para los profesionales en general, los que estamos relacionados con las tecnologías de la información, las comunicaciones o con los de las tecnologías de la información, como otras veces se denomina, no cabe duda que, digamos, estas tecnologías se han convertido en unas tecnologías horizontales que impregnan todos los sectores productivos y que hoy tienen un fuerte impacto en la sociedad civil. No concebimos hoy en día no estar conectados a internet, no tener nuestros móviles, no utilizar el WhatsApp y no tener movilidad y no tener una conectividad casi limitada. Y, desde luego, el paradigma de las redes sociales, pues no cabe duda de que se ha convertido en un hecho que también impacta en las empresas y en la vida social. Yo creo que estos encuentros contribuyen, digamos, a poner en contacto a todos los agentes relacionados con esta tecnología, tanto a los productores o creadores de las mismas, como a los que las financian, a los que las fabrican, a los que las distribuyen. Y, desde luego, como no, y en este encuentro son una parte fundamental a los usuarios de las mismas. Y espero que se constituya o sea un foro de discusión, digamos, para discutir sobre las mismas, pero quizá desde un prisma diferente que es, y a quizá un poco prisma diferente y poco habitual, que es el punto de vista que estas tecnologías tienen en el usuario final. Yo creo que estas tecnologías pueden contribuir a ser facilitadoras de una mejora de la calidad de la vida, a contribuir a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social, a hacer más fácil la vida para, digamos, determinados grupos de personas. En definitiva, se tratará de abordar la discusión del uso de estas tecnologías desde un punto de vista más orientado hacia el ciudadano. No me cabe duda de que en el programa, por lo que he podido leer, despertará gran interés y también yo creo que suscitará algunas dudas, algunas inquietudes, pues he visto que se hablará de temas como la rentabilidad social en la empresa, la rentabilidad de la tecnología social, se hablará de la accesibilidad como principal base de la tecnología social y también se hablará de la tecnología social para la vida. Yo creo que son temas que despiertan o que despertarán sin duda una reflexión, quizá bajo un prisma diferente para los que vemos las tecnologías desde otro punto de vista. Y nada más, agradecerles a ustedes, a los que están aquí, a los que nos están escuchando, su presencia, al director de la escuela por acoger este acto, al presidente de la Fundación por seguir confiando en la Universidad Politécnica de Madrid, a las empresas patrocinadoras y a todos ustedes y, por mi parte, declarar inaugurado este cuarto encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica. Buenos días. Pues vale, como todos los años, aquí tenemos el cartel repetido, lo que pasa que abajo de las pontañas tenéis el bienvenido y el welcome, porque por primera vez este evento es internacional, por primera vez en las cuatro veces que lo hemos ido celebrando y como todos los años al principio yo me calzo aquí mi auricular, porque es como oigo lo que me dice el voiceover, es la manera de que yo me entiendo con el ordenador, aunque todavía lo veo algo. Y os cuento un poquito qué ha pasado el año pasado, os conté la historia entera de la FTS, porque era, bueno, no la conocía todo el mundo, este año no voy a hacer lo mismo, pero sí os voy a contar un poco qué cosas nos han pasado desde el año pasado y os voy a contar mi libro, por eso el efecto de paso de página, tiene su cosa, ¿no? Os voy a contar mi libro, que es el libro de todo el equipo de gente que está trabajando en la Fundación Tecnología Social, que este año hemos tenido cambios gordos, sobre todo porque, aparte de incorporar patronos y demás, que lo contaré ahora, se nos acababa el plan de actuación, el plan estratégico que nos dimos hasta el 2014. Y el empezar con un plan nuevo requiere una estrategia nueva y ciertamente unas renovaciones, ¿no? Así que nos hemos dado, hemos reflexionado mucho sobre nuestra misión y nuestra visión, que es importante, y hemos concluido que para este periodo, aunque ya la veníamos haciendo, lo hemos resumido ahí, en las palabras que tenéis en naranja, que son las que más resaltadas están. De todas maneras, para la gente que no ve y que lo quiera explicar, es eso. Vamos a mejorar la vida de las personas, por supuesto, con la tecnología. Vamos a hacerlo utilizando tecnologías al servicio de la sociedad, con diseños abiertos, sencillos, fáciles de usar y que se los apropie la gente, eso ya lo digo yo. Vamos a fomentar las oportunidades de los creadores de tecnologías, vamos a ayudarles, vamos a hacerles ese coach que necesitan para dedicarse a lo social y saber cómo está, cómo se orienta el usuario, que se ha citado antes, y lograremos así y vamos a lograr, sigue siendo nuestra visión y nuestra misión que la persona sea el verdadero centro de la tecnología que usa o sufre. Esperemos que no la sufra y, en consecuencia, generaremos una satisfacción en la gente y, por tanto, negocio. Esto es negocio, es calidad de vida, no es caridad. Y, por tanto, creemos también en una sociedad más próspera, independientemente de las condiciones de la gente que esté en ella. Seguimos, de todas maneras, siendo lo mismo que éramos, lógicamente. Somos una organización sin ánimo de lucro, científica, de formación y de I+. Por eso estas colaboraciones con la universidad, no somos una organización de la discapacidad, siempre lo tengo que decir, porque cuando ven al presidente que no ven, esto es algo de la ONCE o sois de la discapacidad. Pues no, somos de la tecnología para el empoderamiento de la gente, como he dicho, ¿no? Y, por supuesto, somos emprendedores sociales y tecnológicos y la gente mayor, la gente con discapacidad o diversidad funcional, o como quiera llamársele, y toda la gente que necesite algo especial, es decir, todos. Ayer hablaba de Situm, de una gente que va a venir ahora a hablar muy interesante de una tecnología de guiado en interiores, y me decía, bueno, pero eso, muy bien para los ciegos y no sé qué. Y digo, y patino en un aeropuerto local de China, que no entiendes ni los carteles. Es decir, si te puede guiar, es decir, es típico que el que incapacita es el entorno muchas veces, ¿no? Y estamos en la responsabilidad social tecnológica, que es un término también acuñado en este encuentro, y la dichosa OM 3.0, que siempre me preguntan lo que es, y no es más que open mind, mente abierta. Y lo del 3.0, porque vamos por delante. Es la misión que nos hemos echado a la espalda, nos gusta, somos desbrozadores, y vamos por la selva dejando aquello libre para que después la gente pase detrás. Esto no es chulería, es una misión como otra cualquiera, y es dura. Quiere decir que después los que vienen por detrás lo disfrutan, y así es. A veces me preguntan, qué chulo, digo, no, no, es una misión como otra cualquiera, ¿vale? Que con los nuevos tiempos, como decía al principio, nos hemos dado, pues algunos nuevos retos, ¿no? Hemos incorporado nuevos patronos, entre los que destacan, pues eso, a Federico Traspaderne, que ha colaborado mucho con nosotros y ahora ya está con nosotros, a Cristina Rodríguez Porrero, aquí presente, que hasta el año pasado fue directora del CEAPAT y que lo dejó por jubilación en verano, y a la que ya nos había ayudado mucho, y dijimos, bueno, eras patrona de honor, ahora vas a trabajar, únete a nosotros y verás lo que es bueno, y aquí está, con nosotros y con la Fundación Pilares también, repartiendo su tiempo y disfrutándolo, porque esto de la tecnología social le gusta mucho también, y hemos incorporado a Serafín Zubiri, también persona que había colaborado con nosotros mucho, Serafín le hizo ahí en nombre de verdad, Serafín Zubiri en nombre artístico, vamos a dejarlo en Zubiri que se conoce más. Gran amigo en lo personal, pero además gran colaborador desde los tiempos que empezamos ya casi, desde el Camino de Santiago cuando lo hicimos y que le pedimos, bueno, ¿por qué no consolidamos esto? Y entonces, pues ya es patrono. Hemos elaborado nuestro nuevo plan estratégico, hemos potenciado nuestras reuniones de Cards Madrid y queremos hacer otros Cards, son reuniones más pequeñas que estas en las que se habla de un tema concreto y en las que se cita a gente que tiene que ver con ese tema y se hace un networking, se graba también y ahí queda. Vamos a hacer un cambio, estamos ya haciéndolo de imagen pública, vamos a intentar estas cosas, si no se cuentan bien, no se venden entre comillas de las buenas y esto hay que saberlo contar, porque es novedoso y es difícil de contar, todo lo que no se conoce y en la tecnología social no se ha llegado tan lejos es difícil de vender, somos conscientes de ello y vamos a colaborar con, de hecho en este congreso, en este encuentro vamos a firmar tres convenios ya y son convenios de colaboración no baladís, es un convenio que es un armario al que le iremos poniendo perchas, pero que denota que queremos trabajar con otras entidades que o bien nos complementan o bien trabajan en la misma dirección que nosotros, eso va a pasar con Fundación Pilares, con SITUM y con España Digital, con la Fundación España Digital. Vamos a hacer coaching a emprendedores sociales para que sepan lo que decía antes, esa parte de cómo tienen que hacerlo. Nos vamos a dedicar a la tecnología y la salud, es una de nuestras áreas, nos gusta la vida y la salud y la tecnología potencia mucho también la salud, tenemos muy buenas relaciones con la Fundación Economía y Salud y otros estamentos y otras entidades. Y bueno, en cuanto a lo que vamos a hacer aquí, aquí tenéis para quien se pierda, esta es la señal más fácil de encontrar esta facultad, la centralita esa, que hoy se metería en una cabeza de cerilla, de pequeño o más pequeño todavía, pero este es nuestro lema, tecnología para todos en presente continuo. Cuyo padre es Miguel Ángel Valero, por cierto, que de vez en cuando se le ocurren unos eslogans muy buenos, y este lo era. Yo destacaría aquí, pues, que ya estamos consolidando la idea de este tipo de encuentros, si los estamos contando mejor, traemos cosas más estructuradas. Bueno, vamos adquiriendo experiencia. La idea de la RST le va gustando a más gente y, por tanto, ahí tenéis detrás a nuestro plantel de patrocinadores, toda gente relacionada con esto y que está haciendo dinero, que es lo que tienen que hacer las empresas. Vamos a seguir abundando en la tecnología social como negocio responsable, empoderamiento de la persona con las TICs, en la usabilidad y la accesibilidad. Esto es lo que vamos a tratar, ya lo dijo antes también un poco el vicerrector. Y, desde luego, vamos a hacer una parte muy importante mañana de la tecnología para la vida, que incluye deporte y demás. Aparte de la sorpresa que probablemente nos guarde Serafín en su conferencia final, porque este es un nombre que siempre habla de vida y de vivencias, y que vive la vida como un reto que, en definitiva, es lo que es. Y seguiremos en nuestra OM 3.0, ¿vale?, en el Congreso. Bueno, todo esto es lo que vamos a tener también en el plano más material, Transmisión por Streaming, que ya la tenemos. Por cierto, se me ha olvidado aquí poner las tags que vamos a utilizar, y es tanto una como otra TecnoSocial, con almohadilla, claro, o RST15. Yo preferiría la segunda, pero estamos con ese término también que vamos a utilizar no solo en este Congreso, sino en casi todas las cosas que hagamos la Fundación. TecnoSocial es una hash que vamos a utilizar durante todo el año, y, por tanto, se puede utilizar aquí también. Bueno, se puede utilizar lo que queráis, por supuesto. Y RST15 es la buena, la específica de este encuentro. Como siempre, la voluntariedad del personal de FTS y el de aquí, de la escuela, que se vuelcan. El trabajo ilusionado del comité organizador, el hosting de aquí, que es impagable. Mi taxi otra vez están con nosotros, haciendo el transporte de la gente. Vamos a volver a enseñar 3D, pero orientado a lo social, que el año pasado tuvimos impresión 3D, pero con lo típico que se hace siempre en 3D y para qué. Aquí vamos a tener esta tarde un taller, por cierto, justo después de comer. O sea, que coman rápido, porque va a estar muy interesante lo que el propio CEAPAT ha logrado a partir de haberse adquirido una impresora 3D. Cómo con la impresora 3D se pueden fabricar objetos que realmente ayuden a la gente, aparte de cosas bonitas. Tenemos ahí arte perceptible, una vidriera que ha iluminada. Es un arte perceptible con muchos sentidos. Es un ejemplo, un paradigma. Estamos dando comunicación, esforzándonos en la comunicación a medios generalistas, precisamente en ese afán de que estas cosas se vayan conociendo ya. Otro año más tengo que pedir disculpas por falta de presupuesto para tener una subtitulación en condiciones y sobre todo una lengua de signos. Es una cosa que hasta ahora no nos hemos podido permitir por el tipo de presupuesto. Yo me encantaría el año que viene poderlo hacer ya de libro del todo, en el sentido de tener esos dos canales también. Y pondré todo mi ahínco desde este año, desde que acabemos el lunes, en intentar hacer una hucha para tener subtitulación y sobre todo lengua de signos el año que viene. Pero tengo que mencionarlo y pedir disculpas. Y los agradecimientos, que yo los hago siempre al principio. Esto se suelo hacer al final. Yo al principio porque sé que va a funcionar. Porque con toda la gente que tenéis ahí en la nube, los nombres son nombres, pero detrás de los cuales hay personas, desde Celia, Juan Carlos, todos los patronos. Vais a conocer a todos los patronos aquí, porque todos están implicados, todos van a presentar algo, o a alguien, vamos, o a una mesa, o a panel, o van a presentar a alguien. Y, por supuesto, toda la gente de aquí, que ya he dicho antes, que colaboran desde colgar los carteles o inventarse cómo colgarlos, hasta cualquier cosa que nos haga falta. Espero que vayáis a pasar un congreso, un encuentro fabuloso, como yo lo voy a pasar, porque a mí esto me divierte mucho, como a vosotros, porque realmente esto no sería nada sin la gente que lo está viendo y sin la gente que está acudiendo aquí en directo a verlo. El encuentro no sería nada sin vosotros y, por tanto, muchísimas gracias también a vosotros. Esta la tenéis en el cartel de bienvenida, pero es la galería, todas las caras de la gente que va a ser visible o que vamos a ser visibles en el encuentro, que no está mal para una jornada y media, somos muchos implicados. Y, pues, aquí tenéis mi contacto, el que pueda tirar QR, ahí lo tenéis, que esto lo tenemos desde 2008, tenemos el QR ahí puesto, que alguien me preguntaba todavía, ¿y eso qué es? Y ahora está trabajando en QR y es el amo del tema, mi buen amigo Agustín Calvo. Y nada, vamos a empezar ya con la conferencia inaugural. Yo os dejo en paz, apareceré más veces, pero vamos a ver cosas más, vamos a entrar ya de lleno en lo que es la celebración del ERST 15. Un agradecimiento a todo el mundo y esperamos, y ahí al panel de patrocinadores que tenéis ahí detrás todo el rato, en el cartel, como reconocimiento al esfuerzo, que en estos tiempos tan difíciles económicos, pues hay que hacer a veces para apoyar iniciativas como estas, que están empezando y en las que hay que creer, porque todavía no son demasiado grandes, pero que ellos creen y se lo agradezco, pero muchísimo. Gracias a todos, vamos a empezar. Aplausos. 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 Aplausos.